Retrasados los trabajos de repavimentación de la avenida Miguel Alemán. El 20 de febrero iniciaron los trabajos enfocados a la repavimentación de la avenida Miguel Alemán, tramo Nicolás Bravo y Zaragoza y hasta ahora los trabajos se hayan paralizados. 21 días después se observa que se retiró el asfalto y se aplanó el terreno, pero lo que sigue no continúa, con las consiguientes molestias para las empresas del área y quienes utilizan esa vía para conducir, pues el paso está cerrado. Este día, como se observa en las gráficas, el tramo continúa cerrado, mucho polvo y el paso bloqueado. Durante los últimos días no se ha visto la presencia continua de los trabajadores laborando en el sitio de referencia para desesperación y preocupación de la gente que allí trabaja. Para Sucesos TV informó Reyes Uriarte.